bueno mami ya termine hay gracias mi hija gracias no mami págame mi dinero que te pague ay pero mi hija tú sabes que yo te llamé para que me limpiaras porque no me sentía bien bueno mami yo no tengo que ver con eso usted sabe que ese es mi trabajo yo cobro por limpiar las casas así que usted no va a ser la excepción de mi dinero ay yo sé hija pero es que tú sabes que yo es porque me siento mal que te busque yo pensaba que tú no me ibas a cobrar que usted pensaba que yo no le iba a cobrar y ese pensamiento tan pobre mami es que yo tengo que cobrar por mis servicios muévase búsqueme mi dinero está bien mi hija te lo voy a buscar claro mami es que así es mi negocio yo no puedo tener una excepción porque ella es mi madre no puedo hacerlo mira esos son los mil pesos que tenía para comprar mis medicamentos ya eso es lo único que me quedaba bueno yo no tengo que ver nada con eso usted si tiene que comprar sus medicamentos consigue ese dinero de otra manera nos vemos y si tiene algo más que hacer usted me llama pero con el dinero ahí bien seguro chao mami está bien mi hija pero qué es lo que mami se cree ella piensa que porque yo soy su hija no le voy a cobrar mis servicios pero ella tiene que estar pensando de una mala manera porque yo claro que tengo que cobrarle y ella sabe muy bien que este es mi trabajo que yo no tengo uno estable que yo cobro por limpiar las casas y ella realmente no puede ser la excepción con mi dinero yo no quiero más negocios y además ella dice que esto era lo único que le quedaba para comprar sus medicamentos pero yo no tengo que ver nada con eso ella que busque la manera de encontrar ese dinero para otra cosa yo no tengo que ver con eso lamentablemente mami ay mi hijo dime que tiene mami ya te tomaste la pastilla porque te noto decaída ay si tengo un decaimiento de verdad que si no he podido comprar la pastilla todavía pero y por qué si yo le di mil pesos para que se compre su medicamento para la presión a lo que pasa es que los mil pesos yo tuve que dárselo a tu hermana que vino aquí a limpiar porque tú sabes yo no podía hacer nada no 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 pero como así si tuve que dárselo a ella porque tú sabes que es su trabajo no pero mi hermana no puede hacer eso porque ella tiene que limpiarle de gratis como cobrarle por eso no mamá pero tú sabes que ese es su trabajo miren ya hasta estoy incómodo con esa situación con eso que usted me dijo pero yo no puedo creer que ella haya hecho eso con usted sabiendo ella que usted está enferma y que a usted lo que necesite ayuda de nosotros no pero mi hermana no puede hacer eso ay si pero imagínate ya que uno puede hacer usted ve por eso que yo me preocupo mucho por usted porque usted no tiene ayuda de ella y ya con esto ya ella conmigo perdió pero no se preocupe que yo voy a ver como yo le consigo los medicamentos ahora mismo está bien mi hijo para que pueda sentirse mejor está bien ya vengo mami está bien está bien yo sé que mi hija no debió cobrarme pero imagínate Débora Débora Edilí que bueno que llegaste yo te estaba llamando era para ver si tú me limpia la casa ah pero dígame que es lo que hay que hacer pero hay un solo problema que pasa que no tengo el dinero completo para ver si tú me la limpia yo mañana te doy lo que falta que mi esposo cobra bueno Débora lamentablemente tú sabes que este es mi trabajo y a mí lo que me mueve es el dinero yo es limpiando y tú pagándome lamentablemente yo no puedo yo sé que este es tu trabajo pero yo te voy a dar hoy la mitad y mañana te doy la otra mitad que fue que lo tuve que de completar es que no Débora si no hay negocio mira es tan tal que a mi madre que es mi madre yo le cobré a ella y eso que sólo tenía dinero para sus medicamentos pero lamentablemente yo no tengo que ver con eso y como tú le pudiste cobrar a tu propia madre en serio y que tiene que ver con eso mira la gente tiene un problema porque ya sea mi madre no quiere decir que yo le haga el trabajo de gratis y mucho menos a ti que eres una amistad tampoco te voy a hacer ese favor lamentablemente está bien pensé que por lo menos me podías hacer el favor pero ya veo que no es por tu dinero si es el dinero lo que me mueve y mira si tú me dices eso yo ni siquiera paso por aquí cuando tú tengas el dinero completo tú me llamas y yo te hago lo que te vaya a hacer así que nos vemos está bien ay dios mí como hay personas así oye cobrarle a su propia madre su madre enferma esto es increíble amor amor ay dime a ver amor pero tú si llegaste pronto cariño quiero pedirte un favor tu viste el dinero que yo te di ahorita si tu me puedes prestar mil pesos por favor y para que ay si yo te contara lo que sucedió que sucedió tu sabes que yo le di mil pesos a mi madre y mi hermana le cobro a mi mamá dique por hacerle el oficio de la casa ay dios mío como ella hace eso yo no se pero te digo algo amor mi hermana desde hoy en adelante ya no la considero como familia mía ay no amores no diga eso ah mira yo te voy a dinero oye me mira le puede pasar cualquier cosa cualquier situación y ya ella que no cuente jamás conmigo porque eso que ella hizo no tiene perdón de dios toma mira y no te preocupes prestado no porque eso fuiste tú que me lo diste eso no es nada yo te lo devuelvo amor no no me lo tienes que devolver eso es para tu madre pero de verdad mira no me siento contento con lo que ella hizo no en verdad ella lo hizo mal porque ella no debió de hacer eso como comprarle a su propia madre pero no te pongas guapa con ella sabiendo ella que mi madre está enferma y que necesitaba ese dinero para comprar su medicamento porque tú sabes que mi mamá sufre de la presión claro amor pues voy a ir a la farmacia a conseguir los medicamentos está bien oíste está bien hablamos cariño sí gracias escondió en verdad mi cuña lo está haciendo mal porque como ella le va a quitar dinero a la suegra pero bueno denis y que es lo que le pasa usted está mala ay si yo no sé de que es que me siento mal si me siento mal es por la presión o si es por lo que me hizo mi hija y que le hizo su hija lo que pasa es que yo no me había podido tomar el medicamento y estaba como sin ánimo y de caída y la llamé para que para ver si podía limpiarme la casa y ella vino y lo hizo todo ay pero eso está muy bien sí pero el detalle fue que ella me cobró entonces como espérate pero como así ay si mi hija increíble yo sé que ella se dedica a eso que ella limpia casas y que ese es su trabajo pero ella ni a mí me hace algo de gratis es increíble es que ella no puede hacer eso porque ella sabe que usted está enferma ella debió de ayudarle y no cobrarle porque si no vamos a eso entonces ella tiene que pagarle a usted todos los meses y los años que usted la mantuvo y la crió ay si pero ella no nota eso ella no ve eso ella lo que hizo fue que me cobró y yo me quedé sin dinero porque lo que le di era lo único que tenía ay dios mío me imagino que ya usted no tiene ni siquiera para comprar la pastilla no pero yo sé que mi hijo me va a ayudar me la va a conseguir pero mira de verdad pero me siento muy mal por lo que ella hizo es que eso no está bien yo fuera usted y le hiciera un listado de todo lo que tiene que pagarme porque las cosas no son así si ella es tu hija ella tiene que ayudarla y más si usted está enferma hasta darle dinero para que usted compre sus pastillas y no de que quitárselo ay si de verdad que yo sé que usted tiene razón bueno usted entonces no debió de darle ese dinero si usted sabe que yo tengo la razón mire y usted no tiene nada que hacer porque yo le ayudo y yo no le voy a cobrar usted quiere que le cocine que le barra algo no sé no está bien ella lo hizo todo ya no hay nada por hacer gracias a Dios ¿segura? si de verdad ah bueno pues también muchas gracias mire cualquier cosa usted me dice de verdad porque yo realmente estoy disponible para que usted diga y no le voy a cobrar nada de verdad no pueda morir de ese fruto está bien está bien gracias muchas gracias nada la dejo y que se mejore gracias mi hija ay Dios mio yo sé que ella tiene razón pero imagínate después que uno los hijos crecen que uno puede hacer por ellos Sandy dígame cómo está Simón pero y para dónde usted va que usted va tan rápido lo que pasa es que voy a la farmacia a comprar unos medicamentos para mi mamá que sufre de la presión ah entiendo pero aparte de eso yo lo veo como incómodo que es lo que está pasando oye no pasa nada solo una situación que me dejó incómodo tú sabes que mi hermana estaba en mi casa ajá en la casa de mi mamá lo entiendo y sabe lo que ella hizo le cobró a mi mamá por hacerle el oficio los mil pesos que yo le di para que ella comprara su medicamento ella se lo cogió wow y cómo esa muchacha es capaz de eso mire yo le voy a decir algo por cierto mire su hermana el otro día le dije yo que me lavara unas ropas que yo le iba a pagar pero yo no hubiera cobrado y me dijo claro y pelado que no esa muchacha es demasiado interesada ella tiene que dejarse de eso porque todo en la vida no es el dinero me entiende Dios mío yo no comprendo por qué ella es así porque mi mamá no crió a nosotros con principios con respeto con honores entiendes sabe al que servir a los demás claro claro porque tal vez ella no esté necesitada ahora pero un día ella estará necesitada de alguien sí y lo bueno en este mundo es servir porque usted se imagina lo bonito y lo hermoso que es usted poderle servir a una persona no que la persona le sirva a usted sí mi hermana es muy interesada demasiado ella no le hace un favor a nadie ella ella todo es por el dinero por la ambición pero me voy rápido porque quiero comprarle los medicamentos a mi mamá oíste pues está bien Sandy Sandy ve con dios y tu madre que se mejore oíste gracias edilí hola josmari ay que bueno que te encuentro ah tú necesitas que te limpie la casa no 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 es eso que pasa entonces tú crees que lo que tú estás haciendo está bien pero que yo hice ay dios mio mira tú le estás cobrando a tu madre por limpiarla la casa o sea que ya mi madre te fue con el chisme no si tú supieras que no fue así simplemente pasé por el frente de tu casa y vi a tu madre muy afligida y le pregunté que le sucedía y me dijo que tú le cobraste por limpiar la casa y aparte no he podido comprar la pastilla de la presión y se siente mal josmari mira lo que te voy a decir tú bien sabes que yo no tengo un trabajo estable que yo cobro por limpiar las casas lamentablemente mi madre no puede ser la decepción yo no puedo ligar mi negocio con la familia dios mio edilí mira lo que te voy a decir yo espero que tú estés preparada porque tu mamá lo que tenía contigo era un deber yo espero que tú estés muy preparada para buscar todo el dinero que le debes a tu mamá de cuando ella te crió y te dio ese tamaño y todos los años que tú comiste de su mano y la crianza que te dio hasta traerte al mundo eso solamente era un deber que ella tenía y te lo dio con mucho amor y no te ha cobrado nada tú crees que eso es posible de que tú por limpiar la casa sabiendo que ella está mal de salud le cobre ese dinero dinero que era para su pastilla tú en vez de eso debiste de ayudarla y no hacerle eso wow josmari realmente lo que tú me has dicho me hizo entrar en razón porque que yo estaba pensando cuando le quité esos mil pesos a mi madre porque eran para comprar sus medicamentos yo me dejé cegar por el dinero tú debes de cambiar esa forma porque vas a perder toda tu familia si sigues así de ambiciosa wow como yo traté a mi madre así pero yo quiero hablar con ella tú crees que ella me escuche claro que sí yo creo que tú la vas a encontrar donde mismo yo la deje porque es que se sienten muy mal ve y si tú tienes que ayudarle a comprar la pastilla cómprasela por favor está bien y muchas gracias por el consejo hablamos después mire madre su medicamento ay gracias mi hijo de verdad que sí que lo estoy necesitando mucho yo quiero que usted se lo tome para que pueda sentirse bien sí sí yo me lo voy a tomar de una vez madre dime que tú haces aquí hermano yo estoy aquí porque quiero hablar con mi madre que me vas no te quiero aquí jamás en tu vida que tú pise la casa de mi mamá hermano yo sé que hay razones para tú estar así pero yo estoy aquí porque sé que no hice las cosas bien y me vine a disculpar con mi madre mami discúlpame porque yo no debí de cobrarle por limpiarle la casa usted es mi madre yo le debo mucho yo no hice las cosas bien así que estoy aquí porque quiero que me perdone por favor ay mi hija claro que te perdono tú sabes que tú eres lo más importante tú y tu hermano son lo más importante para mí después de lo que ella le hizo así tan fácil la perdona claro porque ella ya entendió que no estuvo bien verdad sí madre yo nunca le voy a cobrar de hecho le traje el dinero que yo le cobre y cuando usted necesite algo yo siempre voy a estar presta a hacerlo está bien mi hija gracias hermano perdóname yo no le voy a volver a hacer eso a mi madre es de verdad que es de corazón sí claro ella es mi madre yo tengo que respetarla y honrarla pues yo te perdono entonces gracias hermano mis hijos vengan que me voy a tomar la pastilla y después le voy a preparar algo rico de comer pues vamos vamos a mover vamos a mover vamos a mover